Yo soy el poeta de la lumba, soy el danzón, el eco del tambor. Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solá. Soy la frita de cerá, soy los colores del mazo de collares para que la raíz no muera. Soy la hija, soy el picante, soy el paso de changó, el paso de un patalón, la hija de mi raíz, la valentía de la bola, soy yo, soy cine, cine, soy la beriñán y la brisón, soy la razón de tus giramos, el hombre que le dio la luz o te vi, el cazador de la lumba. Soy el hermano de la verdad, soy la ley de él, soy cruce de la ciudad, soy el lumba. ¡Gracias! 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 Eso, 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 bravissimi, bravissimi, un buen aplauso, ahí vamos a ver la patina. Forte un aplauso, Chepernina. La coreografía es de Terry Martínez, de Tua.